Hola Veternautas, hoy les mostraremos y probaremos la Humiluna de Betterwear. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Mundo Betterwear. Mi nombre es Abril y estoy muy contenta de que estén de nueva cuenta en este canal. El día de hoy como ya vieron en el título les tenemos un producto muy especial de este catálogo de diciembre que muchas personas de ustedes querían ver. Y pues sin más vamos a comenzar con este video. Este producto es la Humiluna. Bueno, este producto fue uno de los que causó sensación en el lanzamiento. Así que primero que nada vamos a abrirlo, después vamos a mostrar cómo es el producto y luego lo vamos a poner a funcionar. Les recuerdo que hay una diferencia entre este y el difusor aromático ya que este es humidificador. También puede hacer la función de difusor, es decir que pueden ponerle los aceites que Betterwear tiene y también va a oler. Bueno, vamos a abrirlo y luego continuamos. Bien, tenemos tres piezas que es el humidificador que es la lunita. Ahorita lo vemos con detalle. Luego tenemos estas piezas que sirven para hacer la base de la luna y el cable. Este cable es de entrada USB para que ustedes tengan en cuenta, no trae el cubito para conectarlo. En la parte de atrás de la caja van a encontrar lo que son las instrucciones de cómo utilizarlo. Y en el lateral tenemos algunas recomendaciones y puntos importantes que deben de tener en cuenta para cuando vayan a usar su humiluna. Bueno, empezando con la humiluna. La tenemos aquí. Como ven, tiene textura. Está inspirada en una luna, por eso tiene textura. Es de plástico, es completamente blanco. Aquí tenemos una estampita. En la parte de arriba tenemos esta tapita que es donde vamos a retirarla y colocar el agua adentro. Y tenemos dos botones plateados que nos van a servir para encender la luz y también para hacer funcionar el producto. Eso ahorita lo vemos con más calma. Estas tres piezas, como les había dicho, es para hacer la base. Así que vamos a armarlo. Igual son de plástico. En la parte de acá son de esta manera. Entonces hay que ensamblar estas tres para poder hacer la base. Lo único que hay que hacer es que esta pestaña circular la vamos a poner en este espacio, en este orificio que tenemos acá en forma rectangular. Siempre tratando de hacer una L. De esta manera. Y luego lo que hay que hacer es lo mismo. Agarramos la otra pieza. Esta la insertamos aquí. Y este orificio lo insertamos en este que ya tenemos colocado. De esta manera. Y listo. Ya tenemos nuestra base donde va a ir nuestra humiluna. No es madera, es plástico. Pensé que iba a tener vetas tipo madera, pero no. Es completamente liso, en color café bajito. Ok. Entonces para que también eso lo tengan en cuenta. Entonces esta es la base. Así se va a colocar. Y la humiluna va a ir sobre la base. Ok. Entonces para hacer funcionar nuestra humiluna. Aquí tenemos este orificio donde va a ir la punta de nuestro cable cargador. Aquí. De esta manera. Ok. Cuando lo vayan a llenar, pues no lo van a poner. Lo van a conectar únicamente hasta que lo vayan a utilizar. Bueno. Entonces vamos a abrirlo. Para abrirlo solo hay que alzar la tapa. Ok. Todo lo demás que tenemos aquí está completamente vacío. Y aquí es donde vamos a colocar el agua. Máximo 800 mililitros. Lo que va a hacer funcionar el producto es la tapa que tenemos aquí. Y que vamos a colocar después de haberle echado agua. El agua debe de ser agua al tiempo y purificada de preferencia. Para que nuestro producto funcione de la mejor manera. Según las recomendaciones que están en el instructivo. Vamos a colocarle agua para que lo podamos poner a funcionar. Y veamos qué tal está. Bueno. Aquí tengo mi Bekul Max que tiene agua purificada. No tiene marca hasta donde es los 800 mililitros. Este botellón es de 2 litros. Así que esta agua dudo que sean más de 800 mililitros. Y le voy a colocar todo. En este punto es donde deberían de ponerle aceites esenciales. En dado caso de que quieran que funcione como difusor. Nosotros tenemos aquí nuestros aceites. Tenemos el Respira Fácil y el Coconela. Le voy a poner el Coconela porque es mi favorito. Le voy a poner 5 gotitas. Ok. Ya le puse 5 gotitas. En el instructivo dice de 5 a 8 gotas. Así que con esas 5 debe de estar bien. Luego lo único que hay que hacer es volver a tapar el producto. Y ahora sí vamos a conectarlo para ver qué tal funciona. Bueno. Como les había comentado hay dos botones. El que está más cerca del cargador es el botón número 1. Y el que está un poquito más alejado es el botón número 2. El 1 únicamente sirve para prender la luz de la humiluna. Y el 2 es el que va a tener la función para que salga el humo. Estos botones son muy pequeñitos. Únicamente es tocando el botón que va a funcionar. No tienen que presionarlo. Así que tengan cuidado. Este es el botón número 1. Como ven ya prendió la luz. Es de diferentes colores. Si lo volvemos a apretar se apaga. No se puede quedar en un solo color. Los colores son diferentes y van cambiando. Ok. Y ahora sí vamos a apretar el botón número 2. Entonces como ven aquí ya está saliendo el humo. La verdad es que es bastante. Puedo decir que es un poquito más del que saca el difusor aromático. Si volvemos a presionar este botón. Va a salir intermitentemente el humo. Ok. Aquí ya salió. Ahorita se va a detener. Y luego va a volver a salir. Ok. Magia. Y cuando lo vuelvan a tocar. En el tercer toque. Pues ya es para apagar el humidificador. Ya no va a volver a salir humo. Entonces para que también esa función la tengan en cuenta. Que tiene pues la humiluna. Aquí pues sí huele bastante el aceite de coconela. Huele muy rico. Al día de hoy la humiluna tiene un precio regular de 599 pesos. Pero lo pueden conseguir a un precio de descuento de 299 pesos. Al comprar 3 productos adicionales del catálogo. Los que ustedes deseen comprar. Y del precio que ustedes quieran elegir. Ok. Esta humiluna está muy bonita. De hecho ahorita les voy a dejar algunas imágenes artísticas. Para que puedan ver cómo se ve con las luces apagadas. Y ya en la oscuridad. Para que se aprecie mejor el producto. Ok. Déjenme en los comentarios a ustedes qué les pareció. Qué les pareció el precio. Les voy a estar leyendo. Y también contestando. En mi opinión creo que es un bonito producto. Me parece que sería un buen regalo en esta época navideña. También para cualquier ocasión especial. Creo que el humidificador funciona muy bien. Si ustedes quieren ver una batalla entre el difusor aromático y la humiluna. Es decir un video de producto versus producto. Donde comparemos ambos productos. También déjenlo en los comentarios. No se vayan sin dejar su like. Igual compártanlo con aquellas personas que creen que les puede interesar este producto. Les dejamos nuestras redes sociales por si gustan seguirnos en alguna de ellas. Nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.